...un lugar hermoso que tiene aquí, por supuesto, la ciudad de Brinkman, que, bueno, habitualmente es frecuentado, es visitado por muchas personas que aprovechan este espacio, este lugar, para ir a hacer celebraciones porque es un campo el cual se lo ha adecuado para actividades sociales, recreativas, incluso también poder estar haciendo alguna actividad recreativa junto al deporte, no sé, la bocha, lo que sea, para pasar un buen momento y lamentablemente fue visitado por inadaptados que ocasionaron destrozos en el lugar, un lugar hermoso que con mucho esfuerzo la familia Morlachi lo ha adecuado, le ha hecho una puesta en valor a este lugar para que, bueno, pueda la gente visitar y, bueno, frecuentarla, disfrutar al aire libre y conocer a aquellos que no conocen por ahí la vida, aunque sea un rato o un día de campo que pueda tener. Vamos a compartir esta nota que lograba Diego Domínguez con Mariano Morlachi. La verdad que sí, que me hubiese gustado que estén en otras, en otros momentos, en otras circunstancias, pero, bueno, lo amerita de esta forma. Estamos tristes, somos una familia de laburo, de trabajo y, bueno, el martes a la noche gente mala, digamos, entraron, nos rompieron un portón y, bueno, ingresaron y nos sacaron pertenencias, viste, y, bueno, han roto, han roto. Entonces, bueno, estamos muy tristes por eso. Vemos que el lugar, desde la otra vez que los habíamos visitado, cuando comenzaban, ha crecido mucho, se ha laburado mucho en infraestructura, quizás por ahí duele desde ese lado, ¿no? Que te bajone un poco. Sí, 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 la verdad que el esfuerzo es muy grande. Somos familia, esto se va agrandando con el esfuerzo del día a día, viste, y la gente, ni hablar, o sea, toda la gente que ha pasado está, no sé, y con las palabras te lo va diciendo que está lindo, que está agradecida, que sigamos de esta forma. Y, bueno, y la verdad que tratamos de que, no sé, de acompañar a la gente de una forma distinta, no sé, a lo mejor a lo que estaba acostumbrada, con algo distinto. Y que hoy recibamos esta paliza, porque yo la nombro de esta forma, es muy feo para nosotros. Entonces, bueno, no sé, las palabras son tristes, no nos queda otra. Contanos qué fue lo primero que te encontraste, con qué situación te encontraste cuando llegaste, el miércoles sería. Sí, fue ayer por la mañana, yo justo me había pedido mi día, un día libre en mi trabajo, para estar tranquilo, para acomodar acá un poco cosas, o sea, tenemos los fines de semana siempre ocupados, entonces, o sea, nos queda el día de semana para hacer cosas que van quedando. Y, bueno, llego acá, tipo 8 y media de la mañana, 9, no me acuerdo bien, y me encuentro con eso, me encuentro con el portón, este que se ve acá al frente, todo forzado, con una barreta lo abrieron de abajo, lo estudiaron por una ventana que está de costado, que rompieron una tabla de madera. Y, bueno, la verdad que es muy triste, la primera impresión llegó otra vez, porque, bueno, si bien desde que tenemos la casona como casa de eventos no nos habían ingresado, pero sí años anteriores lo habían hecho. Bueno, se llevaron muchas herramientas, herramientas que tanto a mi suegro como a mí me costaron, me costó toda mi vida comprarlas, y, bueno, ahora tampoco, aparte de lo que cuesta, no las tenemos hoy para trabajar. Se llevaron escabeches, yo hago junto con ellos, con mi familia, para uso personal, para a veces agasajar a los invitados, para regalos, y me llevaron todo, o sea, no me dejaron nada de todo eso. Algunos elementos de limpieza que teníamos como en un almacén, reserva para los eventos, y, a ver, rompieron más que esta puerta acá, pero ya basta como para que nos duela totalmente lo que sucedió. Sí, sean cosas chicas o grandes, ese dolor, ¿no? Después, imagino que vino la parte de avisar a la policía, ¿qué contacto has tenido con ellos? Sí, sí, en realidad, sí, se dio aviso enseguida a la policía para hacer la denuncia. Quiero agradecer también a la policía porque se ha movido rápido, sé que hay algunos rastros, sé que están vendiendo los escabeches, encima de un precio irrisorio, lo están regalando prácticamente, y con mucho más dolor, tengo que decir las cosas, porque encima que no los tengo más, me los están regalando de esa forma. Ahí se nota la falta de valor de las cosas. A mí me encantaría tener esa gente adelante, sea chico o sea grande, y yo creo que el que lo hizo ya tiene uso de conciencia y sabe muy bien los actos que está cometiendo y está haciendo. Y preguntarle a ver qué siente en ese momento que te rompe un portón de esa forma, que saca cosas ajenas con el sacrificio de uno. ¿Lo ves a todo esto cómo está? Acomodadito, prolijo. Y me encantaría de alma tenerlo enfrente y hacerle esa pregunta, a ver qué me puede responder. Bien. Y ahora, ¿los eventos se pueden continuar? ¿La actividad sigue aquí en la casa? ¿Cómo siguen ustedes? Sí, sí, sí. En realidad, bueno, esto se arregló enseguida. O sea, si bien nos falta pintura y eso escapa a la prolijía nuestra hoy, pero bueno, la semana que viene ya lo vamos a tener acomodadito, se pudo cerrar nuevamente la casa, no hay ningún problema. Los eventos siguen, por suerte, bueno, agosto viene genial porque tenemos un 90% de ocupación, ya septiembre también, o sea, estamos recontra agradecidos de eso y aplaudimos todos los días. Yo, a ver, no quiero ser hipócrita con lo que voy a decir, o sea, nosotros lo tenemos como un negocio, pero estamos súper contentos porque a la gente le sirva, que la gente le guste, que la gente lo acompañe, que la gente lo aplauda. Eso nos llena profundamente de orgullo por tener y llevar a cabo el negocio. Bien. Y de aquí en más, seguramente, trabajar en algún material de seguridad, que no era la idea a lo mejor, porque la idea es invertir en la casona, en el confort del lugar, pero me decías que van a tener que invertir en alguna alarma, alguna cámara. La verdad que subestimamos este problema porque lo teníamos dentro de las cosas a... Digo invertir, me duele tener que decirlo de esa forma, pero bueno, siempre tenemos otras cosas y lo fuimos dejando de lado. Veíamos que andaba bien, que no pasaba nada y lamentablemente nos estuvieron midiendo y pasó. Así que bueno, ya ayer a la tarde sí estuvimos viendo y hablando con gente para ver de poner otras... otro sistema de seguridad que el que tenemos, que el que tenemos es llave y rejas. Lamentablemente vamos a tener que poner alarmas en todos los puntos porque, bueno, nos pasó una vez y lamentablemente la situación que hoy vivimos, a ver, no sé si justifica, pero hace que también nos estén pasando estas cosas acá. Pero bueno, sí, lo estamos ya revisando para ver qué podemos hacer. Bueno, gracias y ojalá volvamos en otras circunstancias, seguramente vamos a volver en otro momento mucho más lindo, mucho más grato y te dejo el micrófono para que quieras decir algunas palabras. No, bueno, agradecerles a ustedes por estar acá, por acompañar. Yo ayer traté de esparramarlo por todos lados porque siento que no nos podemos callar con estas cosas, que lo tenemos que comentar, que lo tenemos que hablar, que lo tenemos que repudiar de todos lados y todos, todos, todos tenemos que repudiar. Estuvimos en una ciudad chica, un pueblo grande, nos conocemos todos. No puede ser que nos estén pasando estas cosas, no puede ser que nos estén pasando estas cosas. Tenemos que cuidarlos, es una ciudad hermosa, linda, cuidada y que nos pase esto nos tiene que doler a todos, a todos, a todos. Una forma de creo que no pase más es que nos unamos, que se hable y que repudiemos esto a cada momento. Perdón, ¿no? Y seguramente si alguien tiene algún dato y le ofrecen alguno de estos productos, ¿no comprarlo o avisar a la policía? Sí, avisar a la policía directamente, directamente. No ponerse en conflicto, directamente avisar, dar aviso y vamos a estar profundamente agradecidos. Y de hecho, bueno, agradecer mucho a la policía que estuvo acá enseguida, que se está moviendo. A toda la gente que me ha agradecido, que me ha llamado, que ha escrito en la página, que ha comentado el posteo que hicimos. A toda esa gente que estuvo hasta ahora, que confió en nosotros y la que va a confiar. Súper, súper agradecido. Bueno, y a ustedes por estar acá también. Bueno, no hay que agregar más palabras. No, de verdad que no. Yo creo que lo dijo todo Mariano, pero sí me quedo con algo que él decía. Nos con...